Vamos a hacer una demostración del autopulse de sol, ok, en donde, ¿bien? ¿Estamos? Sí, estamos. Bien, perfecto, vamos a comenzar. Aquí, por ejemplo, ya inició las compresiones, pero no tenemos que esperar a que necesariamente se complete el ciclo para hacerlo. Lo que tenemos que hacer, en este caso, es ubicar el autopulse en la cabecera del paciente y abrirlo, nada más. Eso es lo que vamos a hacer, pero más reciente. Ponlo en la cabecera, arriba. En la cabecera del paciente. Muy bien, la cabecera. Y ahora lo abrimos. Muy bien, van a abrir el autopulse. Sí, lo siguiente que vamos a hacer es liberar esto que está aquí, es un arnés para que el paciente esté sujeto a la tabla del autopulse, ¿de acuerdo? Lo encienden, encienden el equipo. Se enciende el autopulse. Lo encendemos. Liberan. Para saber que ya está listo para usar. Muy bien. Pero no necesariamente porque vamos a iniciar. Ok. El inicio lo hacemos con el botón verde que aparece como play. Lo siguiente que vamos a hacer, Daniel, es cuando yo diga 2, 3, levantamos al paciente, detenemos la reanimación y alguien, por favor, que nos cuente cuánto tiempo nos estamos demorando, entre que levantamos al paciente hasta que colocamos el autopulse y lo inclinamos. Muy bien. Pero tú no vas a parar las compresiones, ¿de acuerdo? Perfecto. No vas a parar las compresiones porque mientras preparamos el autopulse, tú continúas. Cuando coloquemos las bandas incluso, tú vuelves a colocar las manos sobre la banda hasta que la banda comience. Muy bien, vamos. Bien, José Daniel, José Daniel, yo cuento y tú cuentas los segundos que nos demoramos. Entonces, cuando diga 3, levantamos al paciente. Listo, Daniel, detenemos las compresiones. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 7, 8. Correcto. Mientras nosotros preparamos el autopulse, tú continúas las compresiones. Muy bien. Y nosotros vamos a deslizar. Eso, gracias. Y luego lo paso. Levanta, continúo. Y ahí ya. Déjalo. Déjalo. Ya. ¿Qué me pareció? Muy bien. Muy bien. Aquí desplegamos. Aquí desplegamos. Muy bien. Ok. Vamos a colocar el arnés. Entonces, el arnés, fíjate que lo que tenemos que hacer es ubicar... Listo. Y esta línea. Listo. Ok. Listo. Espérate que este no se ha asegurado. Ya. Ok. Listo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es sujetar las líneas amarillas, perdón. Las líneas amarillas primero porque tienen que quedar en la línea exilar. Ok. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Listo ya lo tienes? Sí. Está lista. Y luego de esto, las negras. Las negras. Para que no quede alto el arnés. Excelente. Muy bien. Y ahora desplegamos. Ahora, fíjense que... Espera un momento porque fíjate que de todas formas, aunque estamos haciendo compresiones, también tenemos que oxigenar. Ok. Entonces, el autopulso en este momento está en modo 32. Ok. Y lo siguiente que va a pasar es, una vez que pique, apretar, soltar, soltar. Ok. Para mantener la relación de ventilación y respiración, uno, dos. Ok. Entonces, ya estamos oxigenando al paciente, le estamos suministrando tratamiento, ahora nos lo vamos a llevar. ¿Qué tenemos que hacer? Levantamos las piernas del paciente, la parte lumbar, extendemos, ¿de acuerdo? Aseguramos al paciente. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Lo aseguramos. Y ahora establecemos las cargas. ¿Cómo vas? De este lado. Sí. Yo voy de este lado. Muy bien. Bien. ¿Ya todos con rodillas arriba? Sí. Para subir. Tú nos cuentas, Daniel. Ok. Vamos arriba a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Listo. ¿A dónde vamos? A vuelta. ¿Hacia arriba? Vamos arriba. Vamos a bajar por acá. Espera, tenemos que dar la vuelta. Muy bien. Y ahora damos la vuelta, fíjate. Oh, baja los pies. Qué bien. Ok. Otra vez. Muy bien. Y ahora vamos a bajar. Ok. A la cuenta de tres bajamos. Uno, dos, tres. Ok. Muy buena. Y ahora vamos a bajar.